Ya no sé muy bien cómo llamarlo, porque más que nueva se está convirtiendo en todas las noches destrozos. ¿Por quién? ¿Por parte de quién? Pues lo pueden ustedes imaginar. Por parte de aquellos que les caen muy simpáticos y los llaman demócratas, los señores de Podemos. ¿Y a quiénes atacan estos señores que les caen también a los de Podemos y son amparados por ellos? Atacan a gente como ustedes, como nosotros, que se levanta cada mañana con la intención, seguro que debe ser fascista esa intención, de trabajar para pelear por su país, para pelear por su familia, para poder ahorrar, para mandar a sus hijos a la mejor universidad que puedan. Cosas que este tipo de vicios, que son clarísimamente una cosa impresentable, lo digo con toda la ironía, es lo que le molesta a la gente de Podemos. Pero si tú te dedicas a quemar contenedores, a atacar policías, a reventar cristales, según Echenique, portavoz oficial en el Congreso de Podemos, pasas a ser un verdadero demócrata. Desde luego, he visto poca gente que insulte más a la democracia que esta gentecilla del partido morado, como dicen ellos. Pero bueno, antes de que empecemos...